Hola a todos, bienvenidos otra vez, yo soy Javi Vinagrero y en este vídeo vamos a desempolvar un proyecto que nunca llegué a montar y por lo tanto nunca vio la luz pero que lo grabé en 2017, es un proyecto del que ya os he hablado aquí en otro vídeo, así que os voy a dejar por aquí una tarjetita para que podáis ver el vídeo anterior y comparéis también las calidades, porque en este vídeo hay una cosa especial y es que para este viaje ya tenía mi amiga la 5D Mark III así que creo que vais a poder ver un cambio, una evolución evidente en lo que respecta a calidad, así que nada, os dejo con el vídeo y luego comentamos Javi Vinagrero 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 pero se puede ver en el título campamento, 2017 Portugal, juventud masculina de España y Portugal, universitarios o sea viendo este vídeo, porque como os he dicho antes lo he tenido que montar, cuando lo he montado con la música y con todo y viendo también que la calidad y como lo grabé con los conocimientos y ya viendo un proceso de desarrollo y de mejora, he hecho para atrás y lo veo y digo, joe, esto no hace tanto tiempo, pero en realidad van a hacer en julio, 3 años o sea, quiero decir que es alucinante como pasa el tiempo, no nos damos cuenta y como vamos dejando para atrás las cosas, ¿no? y el volver a ver esto de esta calidad es como que me teletransporta ya si con los otros vídeos mola volver a revivirlo y tal pero es verdad que la calidad no es la mejor y en su momento no prestaba atención a esas cosas porque no tenía tantos conocimientos ni tampoco era algo que me llevase tanto tiempo que me requiriese tanto tiempo para poder hacerlo bien, ¿no? aquí ya sí que salvo algunas cosas de contrastes sí que tenía ya una base bastante bastante asentada, ¿no? y se ve, se ve, vamos yo lo veo y estoy muy contento de ello y lo que decía, ¿no? como por la calidad que tiene ya no solo que que te acuerdas y lo vuelves a la memoria sino que te teletransporta aquellos momentos y la verdad que volver a vivirlo de esta manera tan guay ¡guau! es increíble y viendo el vídeo que yo estoy muy contento ha quedado un vídeo muy chulo obviamente el vídeo no resume para nada lo que era lo que fue ese campamento porque si veis vais a ver salvo en los viajes o vídeos que están pensados para hacer un vídeo y que no me malentendáis o sea, quiero decir no me voy de viaje para hacer un vídeo sino que cuando me voy de viaje lo puedo hacer de dos maneras una, me llevo la cámara para ver qué pasa y otra, me llevo la cámara pensando en que voy a hacer un vídeo aparte del viaje que voy a hacer este, me llevo la cámara para ver qué pasaba y precisamente se nota pues que el contenido es verdad que la materia no es tampoco la leche hay otros vídeos que os iré publicando y que sí que vais a notar pues una diferencia en cuanto a narrativa en cuanto un poco intención y demás este fue me llevo la cámara y grabo y a ver qué pasa y bueno en ese sentido aquí no estáis viendo todo lo que lo que va alrededor del del campamento pero bueno sí que podéis ver más en detalle cómo es la finca cómo es el sitio cómo son los trabajos manuales que os contaba en el otro vídeo del campamento que estuve en 2015 ahora se me ha olvidado y ver un poco pues cómo funciona lo bonito que es el sitio las cascadas las pozas los saltos es que es es increíble se me por dentro se me llena de decir quiero ir allí quiero ir allí y sé que que no porque esa vez fue la última vez que fui y por dentro sé como digo no va a ser la última voy a ir otra vez en otro momento porque ese sitio es súper mágico y bueno no os cuento mucho más que ya me he extendido bastante yo lo que siempre digo yo esto lo hago para mí para yo rememorarme es un proyecto para mí muy chulo de ponerme en marcha de estar activo y eso que si habéis aguantado hasta aquí que muchas gracias por el apoyo y por vuestro tiempo por escucharme sobre todo y poco más que espero que os haya gustado hasta luego